Buenas tardes, aquí estamos en la cima de la montaña, viendo toda la costa, un mapa de Cartagena. Que preciosidad, la verdad es que lo necesito, por eso me llamo outdoor, porque es que lo necesito. El lunes por la tarde, a las 6 de la tarde, estar aquí, con este regalo, en fin de semana. ¿Eh? Sí, y eso. Y no merece la pena este regalo, lo quiero compartirlo con todos vosotras. Vamos a hacer una segunda batida, con 1x2. ¿Vale? Hay mucha gente grabando, ¿eh? Allá está la ciudad. La chimenea, en San Julián, seguimos. Gracias.